Los hermanos canta... ¡Adiós, amor, adiós! Triste me encuentro ya sin tu amor Ya las estrellas brillan sin luz Eres la causa de mi dolor Mi linda novia ya me dejó Ya me voy, ya me voy, amor Me voy por siempre, sí Adiós, amor, adiós Ya me voy, ya me voy de aquí Adiós, felicidad Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós Adiós, amor, adiós